Los médicos de la Comunidad Valenciana amenazan con salir a la calle el primer lunes de marzo, abril y mayo si no llegan a alcanzar un acuerdo con la Consellería de Sanidad y Salud Pública. Entre las exigencias de los médicos se encuentran la reducción de la presión asistencial, con un tope en las agendas, ya que actualmente algunos médicos llegan a tener 60 pacientes al día y las mejoras en la atención hospitalaria, topando las guardias localizadas y de presencia física que actualmente están superando, más del doble a las permitidas. Hoy por hoy somos el penúltimo servicio de salud a nivel nacional, que falta por llegar a un acuerdo y esperemos que la Consellería sea receptiva, entienda que las peticiones que estamos haciendo son peticiones básicas para evitar que nuestro sistema sanitario se desmantelen y acceda a las peticiones básicas que ha hecho el sindicato que son fundamentalmente asistenciales más que económicas. Recriminan al conseller Miguel Mínguez que de por hecho que estas movilizaciones no se llegaran a producir y lo acusan de no atender las necesidades de los sanitarios. En estos momentos están bastante avanzadas con acuerdos importantes y con el sindicato médico mañana tendremos una reunión también. Desde la Consellería se muestra muy optimista en las negociaciones, pese a que los facultativos alicantinos no lo ven de la misma manera.